Música Muévete de ahí, muévete de ahí Muévete de ahí Es que mira, es que lo que quieren nada más es algo para el bien social Vamos al rodillo ingeniero Pasa el rodillo para acá, para quitar el ojo Pasa el rodillo para acá Dale un rodillo al licenciado La manita no, la manita no La manita no A ver señor, voy a pintar Con permiso, usted no es dueño de aquí señor Señor, oficial, usted no es dueño Para que me pida quitar la barra de aquí de Santa Anita Oiga, por favor, no me agreda Perdón, es que está ahí, pues estoy trabajando ¿Qué pasa? Agarren brocha señores Aquí está una brocha Ahí hay una brocha, ¿quién lo ha ocupado? Que no se tengan No, yo no pico Salgamos de lo verde hacia abajo Señor, no me agreda, por favor ¿Por qué lo voy a dejar? No señor, no, no No señor, me está lastimando Me está lastimando, me está lastimando señor Oiga, oiga Señor No, no, la veo Permítame señor ¡Siénteme! No, no se lo lleven, no se lo lleven. Miren, se ponen a aventar a la gente. No, no se lo lleven, no se lo lleven, no se lo lleven, no se lo lleven. También levantaron a ella. Con esto rompieron todo, con esto rompieron todo. No, ahora no los vamos a querer aquí a los de las patrullas, no los vamos a querer aquí en la colonia. Aquí no los queremos, no van a entrar aquí a la colonia. Córrense con las patrullas, lo que les va a pasar. No, nadie. Todos, todos van a salir. Con esto que pasó nada. ¿Aventaron a la buena por allá? A ver, mucha gente de Santa Anita. Aquí no somos ni de aquí ni de allá. Aquí no tenemos todo el derecho de defendernos. señor se está llevando a arreglar a la comunidad nada más y que tiene también a la juana levantaron por allá pero agarre el radio mirante los pies mira brenda ya se siente mal ella siempre se ha sentido mal hagan algo le dieron un golpe en el pecho y son es aquel aquellos que van allá ah 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 Eh, 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 eh. Son policías. Cálmense. Péase. Son delincuentes no son policías, qué intereses. Véanme lo que está diciendo. Víganse cómo llegan. Hombre, víganse cómo llegan. Dile, Villarreal, que se calmen, ordenales, ordenales, que hagan las cosas bien. No, pues ya, los mismos están calmados, mira. Bueno, ya tranquilo todo el mundo. Están calmados. ¿También te pides a ellos que te calmen? No, esto ya, mira. Porque el presidente está pintando y está haciendo el millevido. No, es que están, como nos pasa, están pintando, pero es para el bien, es para el bien social. Sí, pero no, el bien social, es que seguir la ley primero. Por eso, pero el pintarlo puede hacer cualquier ciudadano. No me pongan a decir lo que tenemos que hacer, eh. Cualquier ciudadano puede pintar. Soy tu amigo, soy tu amigo. Somos amigos, Villarreal. Somos policías. Sí, somos policías. Sí, pero el pintar una barra, el pintar una barra, mientras no la grafitees y causas un daño, no pasa nada. ¿Para qué provocamos si todavía no se deciden? Es más, hasta nosotros podemos ponernos a pintar y vamos a dar un buen ejemplo a la ciudadanía. No, no es así la cosa. Y es más, si te invito y vamos a pintar. A ver, agárrate, policías, y vámonos a pintar. ¡A todos! Eso es lo que tenemos que hacer. No, no, no es así el hecho de pintar, pues. Aquí no, tú puedes secretarse. Tú ponte en la otra parte. Si van y les pintan los logos de tu municipio, tú vas a proceder. Se les dijo. Pero, ¿cuál es el daño legal, pues? ¿Cuál es el daño legal? No hay daño. Mientras no esté definido los límites territoriales, todo se debe permanecer así como está, pues. ¿Para qué vamos a hacer? ¿De quién tenemos el cuerpo? Usted lo ha dicho. Usted lo ha dicho. No está definido. Es una pintura nada más. Para eso no nos pueden utilizar. Hay que hacer las cosas en bien de la ciudadanía. Nosotros estamos, estamos para la tranquilidad. Pues sí, pero hay que darle tranquilidad a la votación. ¿A dónde está Ariel? Que se carguen Ariel. ¿Por qué lo traes Ariel? Dile a Ariel que venga para que se lo cargue. ¿Dónde está Ariel? No, no, mira, pero esté o no esté definido, la policía nada más debe dar tranquilidad y es todo. Paz y tranquilidad. Nosotros no podemos caer en juegos de políticos. Esto entiéndanlo todos. Entiéndanlo, somos policías. No estamos para eso. Estamos nada más para dar paz y tranquilidad. Nosotros no podemos alterar. No podemos alterar esta tranquilidad. Y yo no tengo que hacer. No, no estamos alterando. Qué buen ejemplo. Hay que conocer el ejemplo. No, la vergüenza deberías de tener y retirarte. Porque eres uno de los que ha venido. Eres uno de los que ha venido a hostigar con encendada. Esos que eres los taritos. Yo porque te ento en la escuela. Me suena. Lo voy a alegar para que no. ¿Qué es Dios? El señor me voy a pintar. Con permiso. Usted no es dueño de aquí, señor. Señor. Usted no es dueño. Señor, oficial. Usted no es dueño para que me impida pintar la barra de aquí de Santarita. No entiendo lo que es firme, ¿verdad? No mueva la mano. Oiga, por favor, no me agreda. Perdón. Es que está ahí, pues estoy trabajando. Está ahí, pues estoy trabajando. Está ahí, pues estoy trabajando. Está ahí, pues estoy trabajando, pues esto no se estorba. Adelante, señor. Estamos... Estamos informando. Estamos informando. Nada más simplemente reconocer que ahorita es de Rosarito. Yo estoy en Rosarito. Por eso. Y al presidente yo le he dicho muchas veces, ¿no? Más respeto mientras el Congreso quiere cambiar los límites. Ahí está la cosa. Pues digo, si les gusta quedarse, ¿eh? Los invitamos bien a la toma de posición de sus delegados. Aquí el presidente, mira. Este alcalde, nosotros estamos en instrucciones. No me lo vas a impedir, ¿eh? No me lo vas a impedir. Te lo aseguro al 100%. Eso lo vamos a ver. Órale, pues, dale. No, y una cosa si les digo. No pueden usar a las policías para eso. Las cuestiones políticas, manejen a donde se tienen que manejar. No se manejan. La policía, la policía. Paso el rodillo, ingeniero. Paso el rodillo para acá, para quitar el lobo. Paso el rodillo para acá. Dale un rodillo, licenciado. Paso el rodillo para acá, para que me pida quitar la barra de aquí. Es que lo que quieren nada más es algo para el bien social. Paso el rodillo para acá, para que me pida quitar la barra de aquí.